¡Gracias! 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 Por motivos de salud, ruego me disculpéis por mi falta física, pero no espiritual, en esta noche les pregunto. Pese a mi voluntad, he de agradecer a mi médico que estrictamente me recomienda silencio absoluto y reposo para mi garganta en mi esperanza de una operación pendiente. Mi presencia física en esta noche supondría casi seguro en perjudicar mi garganta de voz, que de momento requiere dicho reposo absoluto. No por ello no me mantengo al margen de este acto. Para nuestra parroquia cofradía, con lo que se da conocer que estamos en puertas de nuestra Semana Mayor. Si, como que él no quiere la cosa, estamos en vísperes de Semana Santa, vivimos la cuarentena tiempo penitencial y la reflexión sobre lo mucho que Dios nos ama muriendo por nosotros en una cruz. Esa cruz que todos hemos de avanzar y aceptar en nuestros pecados, debilidades, sufrimientos, limitaciones y enfermedades. La persona que de esta noche nos regala este pregón es conocido por todos. Servicial como ninguno, trabajador insaciable, hombre de fe, colaborador en nuestra parroquia y buen cristiano. Seguro que lo hace bien. Desde mi cercanía espiritual tiene todo mi apoyo, amigo Paco Sol. Pronto estaré recuperado y espero que esta Semana Santa esté dando la nata a uno y a otro. Por lo tanto, por lo tanto, o por lo menos, con los mínimos que pueda. Rezar por mí. Que el Señor me dé fuerzas para alcanzar su cruz y para que como nuestra Madre del Cielo tenga la interesa de mantener con su mesa a los pies de Nazareno. Gracias a todos por estar aquí y bueno. Buenas noches a todos. Quiero mostrar mi agradecimiento junto a todos los autoridades como el hermano mayor de la congregación y hacer la presentación de nuestro buen amigo Paco Soto Zaya. Una vez oí alguien decir que la vida es eso que sucede cada día mientras esperamos que ocurra algo diferente. Y hoy estamos ante uno de esos argumentos extraordinarios que hace que la vida sea más intensa y estimulante. Lo que a veces nos presenta algo tan grato y fácil de hacer como presentar a una gran persona en un acto como este. Es un privilegio presentar al pregonero de este año. Esencialmente porque se trata de una buena persona muy querida por todos los que componemos la hermandad y por muchos los vecinos de San Pedro y Alcántara seguro que recuerdan con la entrega y eficacia del trabajo como especialista eléctrico. Para el que componemos la hermandad, Paco ocupa un lugar destacado por el papel que desempeñó como iniciadora y impulsor de éste. Por ese motivo y por su dedicación y compromiso se le han confiado ragones delicadas y vital importancia para la buena marcha de la misma. Creo que su edición no está basada como en las subversiones por la popularidad del personaje, sino también por la ejemplaridad de su comportamiento que puede presentar un modelo asequible. Con ello, mi más sincera aprobación a lo acertado de este nombramiento. En un mundo como hoy, donde se habla mucho y se dice muy poco, hay personas como Paco que hablan poco y con su ejemplo dicen mucho. Para mí, el pregón de éste año tiene mayor profundidad, no por el contenido de las palabras que se confie en que si uno serán comoderas, sino por la persona que lo hace. A Paco lleva muy bien el refrán español que se dice que las palabras son de viento y los hechos son de hierro. Y es la vida de él, la de un ejemplo de hierro para todos. Por este motivo, pienso que en estos momentos, donde casi todas las relaciones entre las personas son más virtuales que reales, tenemos ante nosotros un hombre de verdad que trata de devolverse que en este mundo casi preocupado. En la vida, sucede que cuando repasamos a acontecimientos, éstos se encuentran envueltos en esa atmósfera que proporciona el tiempo y que hace que los recuerdos quizá no sean tan líquidos como lo fueron los propios hechos. Pero es noto experimentales que éstos mejoran con el tiempo, como los buenos vinos, adquiriendo carácter casi de leyenda, lo que hace del recuerdo una experiencia gratificante que posibilita que cualquier tiempo pasado fue mejor. Este ejercicio aplicado a la persona que nos ocupa, hace de él alguien excepcional, que soporta muy bien el repaso de la vida, con muchas más luces que sombras, resultando una persona luminosa dentro de los que su gente. Por ello, y porque además hoy no es el día que yo he tenido que utilizar este acto, no quiero extenderme más y quiero presentar a nuestro buen amigo, Paco Soto Daño. Buenas noches. Un gran agradecimiento don Jesús por mi presentación, por esta amable y herida palabra. Gracias, don Jesús. Agradezco a Don Leandro por su apoyo espiritual que por motivos de salud no puede estar con nosotros. Solicito la venia para leer este pregón al comisario del hermano mayor de la cofradía, nuestro padre Jesús Nazaret y María Santísima de la Soledad. Y demás autoridades presentes, representantes de las hermandades locales y a todos los asistentes y familias, gracias. Al hermano mayor y junto, por concederme el honor de realizar este acto de que me siento muy orgulloso de mi mayor reconocimiento. Quiero aprovechar estos momentos tan especiales para tratar de dar rienda suerte a lo que sería mi sentidez de este atril situado en la atalaya de la fe. Abriendo el corazón, te dio la palabra de don Cristiano. Siguiendo la tradición un año más, nos disponemos a comemorar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo con todo el fervor que nuestro pueblo, San Pedro, siente y profeta al recordar el sufrimiento en el que fue víctima. En primer lugar, tengo que dar gracias a Dios, nuestro Padre, porque haya sido su voluntad de que estemos aquí esta noche reunidos. También quiero dar la gracia con cierta peculiaridad a un grupo de personas de aquí de San Pedro y que casi todos vamos a saber por los hechos de quiénes se tratan. Tal nombre sería muy fácil, el olvido sería injusto, que con el sacrificio de su labor y una fijación directa en lo que se habían propuesto llevar a cabo, fueron los artífices en el desarrollo de la mejora de nuestra Semana Santa fue adquiriendo a lo largo de estos años. Pensando, pinzando zapatos, rifas, ayudas, donativos, etc. ¿De qué forma tenía que hacer para conseguir el dinero que no podía ser poco? Para comenzar con los cambios de nuestra Semana Santa iban adquiriendo y hasta llegar a lo que casi hoy en día es y hasta donde fueron capaces de llegar. También quiero dar la gracia a los sacerdotes que por nuestra parroquia han ido pasando, don Francisco, don Federico y don Leandro, a su árbitro de espíritu y parroquia. A nuestros vecinos, que dentro de sus probabilidades económicas contribuyen con su afortación y presencia. El paso del tiempo no cabe duda de la entrada a una nueva sabia que con su juventud, voluntad y predisposición continuaron con esta labor, destacándose la constitución de la Normandad de San Pedro de Alcántara, al igual que los hermanos Jofrade vienen demostrando año tras año el interés y ser en sus mejoras de todos nuestros desfiles profesionales, que unido al clamo y gentil durante el recorrido de nuestros pasos a las ornamentaciones florales, al buen hacer de los hermanos portadores y costaleros con el esfuerzo en llevar de la mejor manera posible el paso unido al cienbrero del palo, tratando con ellos de dar realce natural de esta belleza que nos están representando. Con la correspondiente banda de música y acompañamiento de las señoras de Mantilla, así como él, sentid esa saeta que se expusa en el silencio de la noche. ¡Ay, ay, ay, ay! la corona la corona del señor ¡Ay, ay, ay, ay! la corona de rosa a mi cabrera que de un comerino que de un comerino que de un comerino que de un comerino ¡Gracias! ¡Gracias no he podido porque tengo la voz un poquito cogida! Podría haber hecho mucho mejor. ¿Por qué ahora? Dice unido al frecón que profesa, hace que lo que seamos de San Pedro. Nos sintamos orgullosos y nos echemos a la calle para participar y disfrutar de nuestras procesiones. Todo esto es algo de trabajo, no cabe duda también hecho a ingratación de nuestro pueblo, ya que son muchos los faraneos que nos acompañan en nuestra Semana Santa, disfrutando de sus vacaciones aquí, sintiéndose atraídos de nuestras tradiciones y formas de vivir esta Semana de Pasión. A todos les damos las gracias. Hoy en día, los sanpedreños están muy satisfechos y agradecidos al esfuerzo realizado digno de los mayores elogios y decir que nuestra celebración se encuentra a un nivel de gran ciudad. Y por ello, quiero decir una vez más gracias. Dejando de una manera especial constancia de mi palabra a la venerada procesión del Cristo crucificado en nuestra Santísima Señora de la Soledad, popularmente el silencio, la que sin lugar a dudas ha sido muy beneficiada en el cambio efectuado, haciéndonos revivir costumbres de nuestros tiempos pasados. Como podrán comprobar, la lectura de estos mil de Pregón, trato de hacerla como uno más de la familia, sintiéndome sanpedreño. El poder de la verdad, tengo que decir que desde mi llegada a San Pedro hace ya algunos años, con motivo laboral, siempre me he sentido querido junto a mi familia como un vecino más. Con el mismo cariño y respeto como su hace este pueblo, por ello sintiéndome, con el sedor del fuego que San Pedro siente y profesa con la figura de nuestra Santísima Señora de la Soledad, con su Hijo justificado, el silencio, quiero decir que yo también me siento uno más junto a todos vosotros. En todo lo que representa la noche del pueblo santo, habiéndome llevado a adquirir el compromiso de manifestarlo esta noche con voz alta y clara de este atriz, donde la verdad resplandece que yo también siento el mismo fervor que todos los sanpedrenes. San Pedro, tenemos que sentirnos orgullosos de sentir cristiano que este pueblo participa, reviviendo año tras año la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ello, todos los que nos regimos como sus seguidores, los que procesamos su doctrina, los que no lo negamos y lo aplaudamos como nuestro Dios, cuando se aproxima la pasión de Jesús en la ceniza, la que recibimos al comercio de la cuarentena, la que como sus legueros nos irá marcando las pautas hasta llegar a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El enviado por su Padre para redimir al mundo del mal que estaba inmenso, por nosotros, pecadores, y por nuestra salvación, padeció vejación y martirio y muerte en la cruz. El domingo de Ramos comenzamos nuestra parroquia con la recogida de ramas de olivos para ser enambulada, para ser bendecida por nuestro párroco en la Santa Misa, para llevar enambulas durante el recorrido de Jesús en su entrada triunfante a Jerusalén. Será llevado por las calles de nuestra ciudad, haciéndose patente el sentido cristiano del pueblo. En el acompañamiento de su recorrido, nos vienen los recuerdos de los primeros años ochenta, sin imagen de Jesús y la borriquita eran en vivo. Los niños serán los artíficos, protagonistas en este grandía, junto a sus padres y abuelos y familiares, asignarán a Jesús aclamándonos, con víctores y mamas y olivas, como el hijo de David y rey de los judíos. A raíz de los acontecimientos de este día, comenzarán las persecuciones para Jesús, quien, a pesar de controversias y dificultades que encontraban, no cesaría en su andadura por transmitirnos el mensaje por el cual su padre lo había enviado y debía cumplir, produciéndose lo que ya se veía bien y estaría escrito, para Jesús empezar su día cruzado. Jesús es conducido ante Pilate, el gobernador, acusado por los ojos sacerdotes, a la vista de la humildad que tú preguntes, ¿eres tú el que dice Cristo, rey de los judíos? Responde, tú lo dices. A pesar de todo, no encuentra ningún tipo ni motivo en las acusaciones que le hacen manifiesto. Este hombre no ha cometido los delitos que se le imputan, no se le puede condenar. Este hombre es inocente, veredicto que lo ha gastado al pueblo ante el desorden producido Pilate, pinió agua y, mientras se lavaba las manos, exclama, yo soy inocente de la sangre que se derrame de este justo, procediendo hasta seguido a la entrega de Jesús a esa muchedumbre injusta que sólo quería hacer otro tipo de justicia. Hay muchas formas de vivir la Semana de Pasión. Los cristianos, sobre todo los que somos del pueblo, como nosotros, los que somos de San Pedro, donde los vecinos consideramos una sola y gran familia, lo vivimos de forma resignada, desde donde reinará el silencio y la existencia de esta litúrgica, las oraciones y visitas continuadas al monumento, donde la fragancia que se mezcla del sirio con el nardo, rosa o asada, nos acompañará en el recogimiento de los momentos en que nos disponemos a vivir. Así como también tenemos que decir, guardar la vigilia del estadio final del potaje del bacalao y el arroz con leche. La corema hay que vivirla cristianamente, desde el amor. Para seguir a esos dichos y pasión hay que saber perdonar, como Jesús da testimonio desde la cruz, pidiendo al Padre cremencia para lo que lo crucificaba. Para ser discípulos debemos aprender a llevar nuestra propia cruz, desde la humildad. No pretender siempre ocupar los mejores puestos, sintiendo a los primeros y mejores vistos, inteligentes o más poderosos. Desde la esperanza, no calculemos el gasto que nos pueda producir, la ayuda del hermano que lo necesita. De forma desinteresada y humana, hay que tener presente el mandamiento nuevo que Jesucristo apobló a sus discípulos en su última cena. Amados los unos a los otros como yo he amado. Jueves Santo, a la caída cuando nos disponemos a asistir a los santos oficios, Jesús está con sus discípulos celebrando la última cena. Les menciono que sería traicionado por uno de ellos. Reintristeció, dándole va cierta confianza y se pregunta, ¿Seré yo, Señor? Respondiendo Jesús. Quien conmigo pone la mano en el plato, entregará al Hijo del Hombre. A pesar de todo lo que se le avecinaba, no se sabe en sus palabras de mencionar el amor fraterno y quien coma de este pan nunca morirá. El amor de Jesús habla de amor a los niños, ancianos, enfermos, débiles, a los que sufren, a los imaginados. Así es el amor de Jesucristo. Hay que poner en práctica este tesoro que nos dejó seguir sus directrices y dar ejemplo a las futuras generaciones para que sigan manteniendo este compromiso. En la primera hora de la noche del Jueves Santo, asistiremos inesperadamente a la salida de nuestro Padre Jesús Nazaret y María Santísima de los Dolores, que, suprendido en el huerto de los Olivos, es condenado a muerte, acuesta con su cuerpo y acudir hasta el Monte Calvario. Sus tres caídas padecen pecación y muerte. En la madrugada, la venerada procesión del silencio, que se hace realidad con la gran devoción profesada. Acompañada por señoras y señoritas anglutadas y Nazaretas con sus túnicas negras, Jesús responde a sus dolores con su llamada hacia el amor fraterno. Bien de santo, con la desesperación propia de la madre y consciente del vía cruce que está siendo víctima a su hijo, junto con María de Treofán y María Magdalena, acompaña a Jesús hasta el Monte Calvario y encuentra lo que jamás una madre podría pensar que pudiera estar ocurriendo a su hijo crucificado. Siendo víctima del mal terrible de los martirios, María dirigiéndose a Jesús, su hijo le dice ¿Qué más tú has hecho para ver esto? A pesar de todo, Jesús, con un rostro que manifiesta su agonía y está próximo a su muerte, sacando fuerza de flaqueza, con la mirada casi perdida en su madre y no queriendo haberla más sufrido, señala su discípulo querido. He ahí a tu hijo, todo aquel que sea en la palabra del cielo, sea tu hijo y hermana. ¿Qué encuentra María en la muerte de su hijo? Ser madre de aquello que es Jesucristo, hijo delatado, viejano y crucifica. Bien de santo, participando y con nuestra presencia acompañaremos a María, nuestra madre, en su seguimiento, del que llamamos santo en tierra, con la imagen de Cristo yacente en su túmulo funerario. Jesucristo, tu pueblo, te pide perdón. ¡Aplausos! 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 Sábado Santo Una vez que el sol se ha puesto y comienza a aparecer las primeras estrellas de la noche Notamos como si el cielo hubiera cambiado de color Como si la luz alumbrase de forma diferente Nuestro ánimo, gozo de un gran optimismo y nuestro corazón Late de forma jubia y alegre Las campanas de la iglesia comienzan a replicar de una forma tan maestruendosa Que nos alarma de una manera especial Haciéndonos acudir a ella donde quedamos sorprendidos al son de trompeta y música celestial Este hecho nos indica que se ha cumplido lo manifestado por Dios Ha llegado el momento que los cristianos esperaban Jesucristo venció la muerte Haciéndonos partícipes con ellos de su inmortalidad Jesús ha vuelto con nosotros Jesús está en el Sagrado Y con él nos disponemos a celebrar la Santa Aparecía del Sábado de Gloria En esta celebración El sacerdote Haciendo los símbolos propios de esta noche tan importante para el mundo cristiano Prenderá un fuego con el que a su vez encenderá el Sirio Pascual Esta luz siempre nos indicará encontrar la presencia del Señor Y que a pesar de las tinieblas siempre encontraremos el camino de Cristo También el agua será bendecida por el sacerdote Y que por ello los fieles cristianos renovamos el sacramento del Bautismo Jesús muerto y vivo Con su resurrección cumple lo manifestado por Dios El mundo ha sido salvado Jesucristo Te agradecemos Te agradecemos todo el amor que nos ha mostrado al venir a la tierra y vivir y morir por nosotros Queremos celebrar tu resurrección Tu amor y regalo de vida eterna Tocando nuestros corazones Con el amor que tú tienes para ofrecer y ayudarnos a compartir ese amor con nosotros también Domingo de resurrección Jesucristo el Hijo de Dios Vencedor de la muerte Hará presente su resurrección por las calles de nuestro pueblo Encontrándolo con un día grande Por los hechos que ha decido Este gran acontecimiento Nos llenará de muy esperanza presente y futura Nos hace dar rienda suelta Y al júbilo de que nos invade Tratando de vivirlo dentro del mayor recogimiento familiar En el que buscamos todos los ingredientes necesarios Para celebrar el mayor cristiano Con la resurrección de Jesucristo Comenzamos con la asistencia de la Santa Misa Donde Jesús espera Haciéndonos actos de presencia Los nervios tempraneros Que nos llevarán a buscar Nuestras mejores galas Para llevarlas a lucir este gran e importante día Más tarde Acompañaremos al resucitado de nuestro recorrido Por nuestras calles Pasosos por ello y por representar Debemos estar alegres Porque Jesús resucita Venció a la muerte y al pecado Y ganó para nosotros la vida eterna Y fui un poco triste Porque la Semana Grande ha terminado Así lo siento y vivo la Semana Santa de mi pueblo Muchas gracias y buena noche ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos A toda persona A toda persona Que ha dedicado una vida entera A una institución Como esta cofradía Le tiene que llegar el momento Y le digo gracias ¿Qué mejor forma de dar la gracia a Paco Soto? Que haciéndole dar el pregón Que creo que ha quedado Magníficamente hecho Y esta cofradía Y esta cofradía Hace dos años Pues decidimos Que a toda persona Se le debía dar Un pequeño homenaje Paco ha tenido Su pequeño homenaje Y además Se le va a ir a poner a Paco La medalla de esta cofradía Por tantos años Dedicado A esta cofradía Con una labor Encomiable Me consta Que una persona De muchísimo respeto Y una persona Que se ha hecho respetar Por todo Por lo que es San Pedro Alcántara Creo que Le tiene que estar muy agradecido A Paco Y espero Que siga colaborando Como hasta ahora Con esta cofradía Y con esta Junta de Gobierno Que aunque No somos Una Junta de Gobierno Ruso Pero tratamos de hacerlo Lo mejor posible Y así que Con el permiso De todos ustedes Le vamos a poner a Paco La medalla De nuestra cofradía Y me gustaría Que nos acompañan Los señores concejales Aquí pendientes Señor Cardeña Señor David Y mi hermano mayor Así como mi Junta de Gobierno La caja La caja Ahí está Ahí está Estupendo Muy bien Perdona un momento María María Aplausos Muy bien Muchas gracias 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 Gracias.